Vamos a ver si puede terminar aquí Padilla, que ha hecho muy buena pelea hasta el momento el venezolano, y tuvo un tremendísimo segundo round. ¡Oh! ¡Buen golpe! Se quejaba de golpe bajo, Rojas pero, Sanburgo dijo eso nada. Trabajando abajo, trabajando abajo, levantando con los golpes de upper cup. Es volado de la derecha. Y es un repertorio amplio el que tiene Padilla. Está como medio de los ojos, es muy mal. Y bueno, y bueno. Y bueno, y bueno, y bueno. Y bueno, y bueno. Claro. San Burgos reconociendo el castigo que estaba recibiendo Rojas. Y muy bien también el combate. ¡Victoria!